Amazon Web Service o AWS es uno de los principales proveedores de servicios en la nube, usado por grandes empresas como LG Electronics, Mercado Libre, BIT, McDonald's, entre otras. Por ello, me parece importante compartir un resumen del proceso de creación de un proyecto en AWS que sea entendible para todo público. En primer lugar, se deben elegir y configurar los servicios que sean necesarios para el proyecto en específico que vayamos a desarrollar, como Amazon S3, el cual es un servicio de almacenamiento de objetos que ofrece escalabilidad, disponibilidad de datos, seguridad y rendimiento líderes del sector. O también Amazon S2, servicio que proporciona capacidad de computación escalable en la nube. O también Amazon RDS, servicio que facilita la configuración, la operación y la escala de una base de datos relacional en la nube, entre otros servicios. Luego, debes saber que al momento de crear una cuenta en AWS, también se crea automáticamente un usuario, al que llamaremos Usuario Raíz. Con ello, haciendo uso del servicio IAM, es decir, Identity and Access Management, es posible crear Usuarios IAM a los que el usuario Raíz podría asignarle políticas de modo que pueda controlar los accesos de los otros usuarios. En otras palabras, dándoles la posibilidad de usar solo ciertos servicios del proyecto. Por otro lado, así como una política se asocia a un usuario para darle acceso a un servicio, también existe la posibilidad de que un servicio necesite de otro servicio distinto. Por ejemplo, que el servicio S2 necesite de los servicios de S3. En este caso, se asocia un rol a S2 para que pueda acceder a los servicios de almacenamiento de S3. En resumen, las políticas se usan para que los usuarios puedan acceder a los servicios y los roles para que los servicios accedan a otros servicios. Hasta aquí llegamos con este breve resumen. Espero les haya servido. Hasta luego.